Música 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 E agrase ato o coração, estou desceu, Para mim me única que não me põe Música A ti quiero estarme, no es loco A tu manera y a mi alma, que te quiero poco a poco Amame, bésame, no seré nadie Actívame, demórame, como te lo deseas Amame, bésame, quiero sentir de tu pelo Entrégate por a mí, que te quiero dar mi amor Amame, bésame, no seré nadie Actívame, demórame, como te lo deseas Amame, bésame, Dios te quiero dar mi amor Entrégate por a mí, que te quiero dar mi amor Ay, amor El amor de mi corazón, es lo que soy Le distinto a mi vida, no me voy Tú no te quiero estarme, no es loco A ti quiero dar mi amor, que te quiero dar mi amor Amame, bésame, no seré nadie Actívame, demórame, como te lo deseas Amame, bésame, quiero sentir de tu calor Empregate, todo el día que te quiero ver mi amor Amame, bésame, sé que hace a ti Ambrívame, devórame, como tu manera de ser Amame, bésame, quiero sentir de tu calor Empregate, todo el día que te quiero ver mi amor Amame, bésame, quiero sentir de tu calor